¿Se ha preguntado todo lo que podría decir en 120 minutos? Nosotros sí, y hacemos que cada segundo cuente. Escarbamos la actualidad deportiva, decimos lo que otros no dicen, y lo que sí, se lo decimos como nunca antes lo había escuchado. 120 minutos. Nos salimos de lo obvio. Que gusto saludarles a través de los 93.5 FM de Monumental y en Canal 2. Un placer enorme compartir con todas y todos ustedes acá en 120 Minutos. Una vez más, con muchos temas de los que vamos a tratar, vamos a conversar, obviamente dentro de eso hablaremos de la Selección Nacional. Todo el mundo está esperando qué pasa realmente con Óscar Ramírez, por qué no lo han nombrado. Si desde el viernes se dice que ya hay un acuerdo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantas reuniones? ¿No sospecha como o no podría generar uno como alguna duda del por qué tantísimas reuniones? Si el viernes el presidente de la federación, Jorge Hidalgo, sale diciendo que ya hay un acuerdo. Porque es Óscar Ramírez, buenos días para todos los oyentes de Monumental y hasta que no esté firmado el documento de Ramírez se puede esperar mucho. Ya pasó en Alajuelense que duró mucho tiempo, que sí, que no, que sí. Pero ¿cuánto tiempo tiene la federación en ese momento? Estamos a la víspera de dos partidos importantísimos y no hay acuerdo. Lo que pasa, también yo pienso que está empezando, va por ahí el tema. A mí me parece que es más por el tema de la elección, aunque el nuevo comité asume hasta el 30 del fin de mes. El 30 de agosto. De agosto, correcto. A mí me genera una incertidumbre enorme porque hoy... Usted cree que no es una decisión sencilla, pero es una decisión que podría ya tomarse. Es que a mí todo lo que me genera duda es la forma como se está haciendo. Jorge Hidalgo dice que ya tiene un acuerdo desde el viernes, pero la federación no ha dicho nada concreto hasta hoy. No se ha anunciado nada. Si es cierto, si es mentira, que hay un acuerdo. Ayer hasta circulan nombres de posibles asistentes y ni siquiera lo han nombrado a él como técnico. Y hoy se habla de que están en una última reunión. Pero es que han pasado en reuniones desde el viernes, ya hoy es martes. No hay nada, no hay una claridad en el camino, me parece. Yo creo que, digamos, si Jorge Hidalgo sale y anuncia que ya está en un acuerdo, están esperando hacerlo en el papel, escribir los detalles. Yo creo que es un contrato largo que va hasta el Mundial. Tiene que incluir premios, entonces tiene que ir letra menuda, que es que hay que leer todo y creo que también eso lleva su tiempo. Si ya hay acuerdo, ya lo anunciaron, creo que lo que falta es la parte formal. ¿Pero quién lo anunció? Jorge Hidalgo lo que ha dicho es que él ya llegó a un acuerdo, pero Jorge Hidalgo no es todo el comité ejecutivo. Pero es que ellos lo encomendaron para que negociara con Ramírez. Sí, pero cuando faltan dos días para una elección, que donde don Jorge Hidalgo ni siquiera aparece como aspirante a nada, ahí es donde a mí me deja duda. Hidalgo ha dicho que Luis Marín se mantiene en el cuerpo técnico también de la selección de Costa Rica. Se ratificó a todos. Sí, sí. Bueno, ese es un tema que vamos a tratar más adelante, como parte de hoy martes, porque hoy hay reunión en este momento, en el proyecto Gol, en teoría es a Oscar Ramírez, en el proyecto Gol, y hoy ya estaría el comité ejecutivo, me parece, no sé, ya hoy se debería de decir algo. Es que hoy en un principio es la presentación ya oficial del nuevo seleccionador, que sería, que es Oscar Ramírez. Como hacen las presentaciones, la federación no creo que sea hoy, porque siempre hacen una presentación de gala y demás. Durante la premura. No sé. O será que van a decir que va a ser técnico para dos partidos, y que luego él decidirá si sí o si no. Pero bueno, ese es uno de los temas que hay para hoy, así como otras cosas, ya se fue el primer técnico del Campeonato Nacional, Claudio Sicha, ya no es más técnico del Cartaginés, pero ya hay nombre, aunque lo anuncien a la una. Sí, sí, ya lo pusieron en la página también de ellos, César Eduardo Méndez, es el nuevo técnico del Cartaginés, le dejan la cancha limpia para que traiga a su gente, a ver si Cartaginés levanta. Y Orlando de León está internado, está un poco mal de salud, esperemos que se recupere, vamos a hablar también de esos temas acá en 120 minutos. Pero hoy quisimos comenzar el programa con un tema que me parece trascendental en este momento. Hemos querido que pase varios días, aunque no el dolor de dos familias al menos, que en los últimos 22 días han perdido a seres queridos que salen a practicar deporte. Eso es lo que a uno le conmueve más. Es que andan practicando deporte y en plena calle son arrollados o han pegado contra un vehículo, porque ahí en el COSE vi un anuncio, no sé si lo han escuchado, que dice que el motociclista tiene que cuidarse porque el chasis es él. Y yo me pensaba, ¿y el ciclista? Todavía es peor, porque tiene menos opción de defenderse, digamos, ante cualquier situación en la carretera. Y creo que para todos esos amantes del ciclismo que en este país son muchísimos, del ciclismo recreativo, del ciclismo de ruta, del ciclismo de montaña, esas noticias deben preocuparle. Y esas noticias deben preocuparle porque ¿qué se está haciendo en Costa Rica para que podamos salir a hacer deporte sin tener que andar con un acta ahí lista para perder la vida? Con miedo, salen con miedo porque cuando se va a la calle uno no sabe quién puede andar tomado, uno lo observa uno a pesar de que la gente anda con cascos, con chalecos reflectivos, con todos los implementos necesarios, pero eso a usted no le está asegurando que pueda hacer con tranquilidad el deporte que más le gusta, en este caso el ciclismo. ¿Qué es lo que falta en ese país para que podamos ayudarle a todos esos que quieren hacer deporte que no son profesionales y a los que son profesionales? Hoy, por cierto, venía de camino de San Ramón, ahora en la mañana, y en Manolos, dos ciclistas venían subiendo y uno ve que los vehículos le pasan a la par. El ciclista puede generar más presa y yo me ponía a pensar, estos dos muchachos me imagino que solo aquí tienen para entrenar porque aquí en ese país no hay otros espacios y la gente pasa a la par sin cuidar si le puede desbalancear y demás. Entonces, para hablar con actual diputado, pero además de diputado fue víctima de un incidente en carretera cuando salió a hacer deporte, está con nosotros Antonio Álvarez de Santi, a quien agradecemos que esta mañana nos acompañe. Sabemos que usted tiene un proyecto en ese sentido y esperamos ver qué podemos sacar hoy de positivo de esta conversación porque don Antonio se ha visto los últimos días noticias trágicas y usted la vivió en carne propia. Un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación para poder estar aquí conversando con ustedes sobre un tema de interés nacional y por supuesto también de interés para los que practicamos el ciclismo y para los que también corren a la orilla de las calles porque es una suerte muy parecida. Sin embargo, bueno, es más fácil quitarse un carro si se va corriendo que si se va en bicicleta o en una motocicleta, como fue el caso que usted comentó. Pero bueno, empezando por la pregunta que usted hace, ¿qué debemos de hacer? Lo primero es educación. Es que los conductores aprendan y entiendan y respeten que las carreteras son para todos. Son para los carros grandes, pequeños, medianos, para las motocicletas, para los ciclistas y para las personas que transitan a la orilla caminando o haciendo también ejercicio y que eso significa entonces una convivencia pacífica entre todos y que no es simplemente porque se va en un carro e ir cerrando al ciclista hasta que se le saca de la calle y en algunos casos de manera violenta que terminen accidentes. Y por otro lado, que las políticas públicas entiendan que en el país debemos de promover las ciclovías y los lugares por donde la gente pueda transitar. Nosotros tenemos el honor de que en Costa Rica está ni más ni menos que el cuarto clasificado del Giro de Italia de este año. Bueno, ese cuarto clasificado del Giro de Italia que se llama Andréi Amador, aprendió a andar en bicicleta, se preparó, entrenó y todavía, salvo cuando está en Europa, entrena en estas mismas calles. Bueno, no en vano tuvo un percance en donde, bueno, hubo parte de descuido en la maniobra que él realizó, según él mismo nos explicó, pero que también obedece a la dificultad de las calles para poder estar transitando. Entonces, no solo la parte recreativa, sino incluso la profesional, como es tener a un corredor de nivel mundial como Andréi, que también no tiene esos lugares donde entrenar. Lo cual sí sucede en otros países en donde se respeta a la persona que está practicando el deporte, recreativo o profesional, o de alto rendimiento. ¿Por qué se considera que realmente es un aporte para la sociedad que esa persona esté haciéndolo? En cambio, en Costa Rica nos vuelven a ver como que si fuéramos vagabundos. Que generan presas. Que va conduciendo, está trabajando y que hace ese vago ahí en la bicicleta a estas horas de la mañana, ¿verdad? Que va conduciendo y haciendo presas. Con el otro problema que señaló el compañero de que si se sale muy temprano, entonces también nos toca, aparte de la oscuridad, pero también nos toca coincidir con algunas personas que vienen enfiestadas de regreso a sus casas. Lo cual es también muy peligroso. Sin ninguna duda. Y lo que más preocupación yo creo que genera es los últimos dos casos. Estamos hablando que en 22 días han muerto dos personas en carretera. Un atleta muy querido de triatrón. Yo conversaba con don José Eduardo García, el gerente comercial de Central de Radios, que es otro amante del ciclismo, y le decía es que para este muchacho el lugar de entrenamiento, si para un futbolista, el centro de entrenamiento, es la cancha de fútbol, para un ciclista, para un triatleta, el lugar de entrenamiento es la calle. No hay otro. No hay espacios tan abiertos como para que vaya a entrenar 100 kilómetros. Y tiene que entrenar a 100 kilómetros. Y es en media carretera. Y a veces pareciera que falta más. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué tal don Héctor Campos, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo? También le agradecemos que esta mañana comparta con nosotros acá en 120 Minutos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Y quiero saludar a don De Santi, al representante del instituto, y a ustedes aquí que están siempre entreteniendo a la gente con estos grandes programas que hacen y, por cierto, muy bonitos. Bueno, con respecto a esto del tema que se toca hoy, nosotros como federación, sí, lógicamente, nos preocupa demasiado. Porque se están conjugando muchas cosas. Por ejemplo, yo hago un llamado que no, a los ciclistas, no entrenemos por las pistas donde no se debe entrenar. Tenemos que empezar por ahí. Si nosotros somos el más frágil del problema, también tenemos que ser coherentes con lo que debe de hacerse. El ser humano tiene que ser congruente con las cosas que hace. No podemos andar en la 27 donde andan vehículos a más de 100 por hora a pesar de que ahí hay una calzada, que es lo que uno como ciclista busca. ¿Cierto? Uno busca la calzada. Pero si no se entrena en las pistas ¿no hay dónde? No, no, sí hay, sí hay, sí hay. Es que yo en este caso como presidente de la FECOSI yo tengo que ser pragmático en el tema, no puedo irme por el sentimentalismo. A los ciclistas hay que hablarles, claro, varias cosas. Una cosa, no entrenemos por las rutas arriba de los 80 kilómetros, ¿cierto? Que la policía por los 20 días estoy hablando de la 27, estoy hablando de la Hacienda Vieja que lamentablemente ahí los grupos de ciclistas son muy fuertes, son muy grandes, pero no debemos de entrenar ahí. Nosotros como federación les hemos dicho busquemos otras calles. Claro que esas calles también somos congruentes en que no son asidonias. Si ustedes ven, por ejemplo, de Villacolón a la POU de Santana de la Sabana, esa es una calle que nos permiten entrenar, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros los ciclistas tenemos que andar por la calzada donde van los vehículos. Entonces ahí es donde tenemos que solicitarle lo que dice don Santi. Ahí tenemos que decirle al que va en el vehículo pues que tenga un poquito de precaución y que sepa que el ciclista que va allí es un atleta, es un ser humano y que por lo tanto debe guardarle la distancia, ¿verdad? Entonces hay que ordenar esto. El caso de este muchacho que se mató en la pista lamentablemente él iba con la cabeza agachada un grupo y ese es otro mensaje que nosotros le mandamos a los ciclistas no anden con la cabeza agachada. Hay un sistema de ciclismo en el caso del triatlón es muy usado el sistema de contrarreloj ustedes lo conocen es un manillar que va adelante la manivela que el ciclista agacha la cabeza para cortar viento aparentemente este muchacho venía con la cabeza agachada y de pronto se encontró con el vehículo ahí es como quien dice Dios se la tenía ahí el otro accidente que hubo en Dominical muy lamentable y que es un llamado que nosotros hacemos constantemente no salgan sin casco a entrenar este muchacho agarró mal una curva se abrió demasiado y todo lo hace la desgracia había una vagoneta parada ahí así como uno se sale de una curva y se va a entrar en Charral pues ese día lo que vieron una vagoneta y ahí está la fatalidad tuvimos dos accidentes muy lamentables pero tenemos que sacar experiencia de eso no podemos agachar los ojos y lo hemos dicho por favor ciclistas anden y ya lo hemos dicho por las redes sociales por los medios de comunicación que tiene la federación a través de su página web a través del facebook a través de todos los medios que tenemos al alcance a los ciclistas por favor primero no usen las vías que no debemos de usar para empezar a pesar a pesar de que nuestras calles no están hechas para los ciclistas tenemos que andar es que esa es la duda que a mí me queda ya vamos a presentar a don Jorge Corrales también porque la duda que a mí me queda es si las calles no están hechas para los ciclistas entonces dónde entrena y dónde hace deporte un ciclista si le vamos a ir cerrando cada vez más opciones por ejemplo mi pregunta es un ciclista que quiere prepararse para una vuelta X de ahí es como hay que abrir las calles que no hay lugar en dónde hay tenemos que abrir rutas como doble a por ejemplo al Cerro de la Muerte que es muy peligroso también pero a veces la usan para hacer montaña doble a Turrialba a San Carlos hacia San Pablo por todas esas no se verían por esas si nos permite la ley andar lógicamente estamos claros que no no son actas para los ciclistas porque no hay faldón esas calles nosotros tenemos que entrenar exactamente por la misma calzada donde va el vehículo entonces ahí existen técnicas de hacerlo no andar en grupo andar en fila cuando andan grupos no zigzajear o sea son cosas que el ciclista el ciclista lo sabe muy bien y si ustedes ven las estadísticas los accidentes de los ciclistas profesionales son muy pocos los muchachos que se nos han muerto por ejemplo el caso de este muchacho en Dominical era un aficionado un muchacho joven que estaba empezando ni siquiera tenía la licencia lástima pues si hubiera tenido la licencia hubiera tenido la póliza que nosotros adjuntamos con la licencia y el otro muchacho que se nos mató ahí en Santana ese es de Triatón muy lamentable eso pero tenemos que empezar a ordenarnos en ese sentido nosotros los ciclistas tenemos que cooperar por ahí y también lógicamente paralelo a eso hacer el llamado a los vehículos que tengan esa consideración que si nosotros andamos ahí es porque no hay otro lugar usted lo acaba de decir no hay otro lugar pero esas son vías de 60 hacia abajo son vías donde la gente que va en carro sabe que si toca a un ciclista se va a ver en más problemas que si lo toca en la pista porque si lo toca en la pista él tiene la defensa y que ahí hay un gran rótulo que dice no andar ciclistas y él se basa en eso ante un juez para decir señores el señor andaba donde no tenía que andar entonces ahí es donde el llamado como presidente de la federación que yo le digo a los ciclistas por favor no usemos las pistas arriba de 80 kilómetros donde no nos permiten eso en primer lugar segundo lugar si tengamos todas las precauciones que se deben de tener en vista que nuestras carreteras no son actas para eso hace poquito yo andaba en Alemania y yo me quedé asustado de ver ahí la gente el 50% del pueblo anda en bicicleta hay parqueos para bicicletas todas las calles dentro del centro de donde yo estuve todas tienen las franjas de las ciclovías y ahí andan señoras de la tercera y cuarta edad viejitas en bicicleta jóvenes muchachas que van para el trabajo bien elegantes vestidas van en bicicleta dejan su bicicleta o sea hay una filosofía y hay una idiosincrasia de esa comunidad de andar en bicicleta que es increíble entonces pero por qué lo hacen porque bueno primero que todo ahí en el estudio es muy plano pero también porque existen los espacios marcados aún en una ciudad de ese nivel en Frankfurt aún una 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 ciudad de ese nivel está por todo lado en las calles internas de la ciudad todas lo que son las las rayitas por donde le corresponde al ciclista y ya hay un respeto del vehículo que no se mete en esa franja porque no hay nada que le impida meterse es una raya es una simple raya porque hay cada vez menos vehículos en el centro de Toronto que ahora que estuvimos allá es impresionante también la ciudad no tiene el caos vehicular que tiene por ejemplo San José que es mucho más pequeña porque la mayoría de gente también anda en bicicleta y va a sus trabajos en Francia pagan si usted va 20 o 25 días al trabajo en bicicleta le pagan por haber ido en bicicleta eso ya es parte de la ley ¿cómo llegar a eso? don Antonio ya vamos a presentar a don Jorge que nos trae una muy buena noticia por ejemplo dentro de todo lo negativo que ha logrado hacer la Federación Cosaresense de Ciclismo para por lo menos intentar beneficiar al atleta que por lo menos también se inscriba aunque no sea profesional que es de cualquier atleta que lo pueda que lo quiera hacer ¿cómo llegar a ese nivel don Antonio? es decir estamos lo que dice don Héctor es pensar utópicamente para Costa Rica bueno me parece que no deberíamos de dejar de soñar eso sería un error que dejemos de soñar que dejemos de pensar que podemos cambiar el país y que podemos cambiar a la gente yo siempre utilizo un ejemplo que es fundamental y que muestra ese cambio en la educación y es sobre los temas ambientales cuando nosotros estábamos pequeños bueno yo soy de los mayores aquí pero don Héctor va conmigo en la mano pero cuando don Héctor y yo estábamos pequeños cortar un árbol no era algo de lo que se hablara cortaron un árbol lástima porque se veía bonito pero no era un tema cuando ya mis hijas estaban en la escuela cortar un árbol era un escándalo y era para el carro vea que están cortando ese árbol hay que avisar hay que hacer algo papá ya cambió totalmente la conciencia ambiental y hoy con las nuevas generaciones es totalmente diferente entonces ese es el tema porque contradictoriamente las áreas donde hay más comodidad para poder andar en bicicleta son precisamente esas áreas en donde están prohibidas ocho mogo subir ocho mogo es mucho más seguro que subir el cerro de la muerte porque el cerro de la muerte usted no tiene espacio o sea está la línea blanca y con solo que lo saquen lo tiran al zacate o al hueco y claro ha bajado mucho la circulación de vehículos pesados que usan la otra ruta pero van los autobuses y esos autobuses se sienten dueños de la carretera ¿verdad? y entonces usted va subiendo por dicha la ventaja es que uno ya va despacio y que el bus también va despacio pero si fuera otra velocidad es muy difícil poder reaccionar si lo sacan de la calle en cambio ocho mogo tiene un buen espacio en donde lo que se necesitaría es que lo pavimenten porque usted puede subir ocho mogos por el espaldón es como se llama la orilla de la calle o la calzada por el espaldón usted lo puede subir si va en bici de montaña todo el cien por ciento menos una parte que es pasando sobre el puente donde va el puente subterráneo a Tres Ríos que es donde empieza son muy pocos metros el resto usted lo puede subir por el espaldón si va en bicicleta de montaña no así en bici de ruta porque si tiene áreas muy quebradas pero si eso se pavimenta ahí se podría entrenar fácilmente para subir entonces requiere cambios otro tema importante de cambios en lo que señalaba por ejemplo don Héctor de lo que es San Pablo de Turruares la subida al volcán Irasú que es una subida muy sabrosa la misma ida a Turrialba también después venir es muy incómoda la calle es muy angosta para ir subiendo es la señalización si se ponen señales de que hay ciclistas ¿verdad? hay ciclistas guarde la distancia pues de alguna manera se va haciendo conciencia pero en concreto a su pregunta ¿qué debemos de hacer? bueno hace pocas semanas hicimos un congreso de movilidad urbana en la asamblea legislativa que lo organizamos varios diputados encabezados por Marcela Guerrero del PAC Ronnie Monge de Liberación Nacional y otros diputados y diputadas de otros partidos en donde precisamente lo que se quiere generar es una conciencia de que debemos de cambiar las ciudades de que debemos de promover el uso de las bicicletas de que debe de promoverse como una forma de no contaminación como una forma de eliminar el tránsito y como una forma del ejercicio cada vez que hay una persona en una bicicleta va a tener usted menos personas haciendo fila en los hospitales y va a tener usted gente que siendo menos sedentaria va a estar en mejores condiciones en mejores condiciones de salud y por supuesto va a tener una mejor condición de vida cuando llegue a la tercera edad pero entonces es todo el desarrollo de todo ese proceso de que podamos tener las ciclovías los parqueos las bicicletas puedan ser colocadas en buses porque en los países más desarrollados usted ve un rack adelante del autobús o los mismos trenes tienen un vagón para bicicletas y entonces es muy fácil poder movilizarse entonces significa todo un cambio de cultura tenemos que quitarnos el chip y poner uno nuevo en donde entendamos que todo el proceso de movilidad urbana debe de cambiar y que por supuesto en la medida en que abramos esos espacios en esa misma medida vamos a ir dando una transformación pero el primer día a largo plazo es hoy pero uno no escucha por ejemplo en proyectos específicos ese interés uno no escucha que por ejemplo los gobiernos tengan eso como una prioridad eso es lo más lamentable en este momento y más triste aún y no quiero acaparar el uso de la palabra para que puedan conversar los demás pero lo más triste aún cuando se va a hacer una carretera como sale muy cara lo primero que cortan es la ciclovía así es pero es lo más absurdo entonces para bajarle el precio a la calle entonces se quitan las ciclovías se ve don Héctor un gasto o una inversión como lo ve usted cuando por ejemplo lo que dice don Antonio se ve el hecho de que se le abran espacios a ciclistas atletas y demás en este país se está viendo como un gasto como una inversión no yo lo vería como una miopía por eso en ese país lo ven como un gasto la mayoría de gente como un gasto y totalmente es absurdo porque bueno por dicha hemos estado viendo que en el cerro de la muerte han estado haciendo un faldón como más inclinado hacia el caño porque a veces hay calles que tienen un caño que es como una zanja que si usted se va ahí es medio metro y no lo paran ahí ahora hace poquito el domingo pasado andaba en Pérez Heredón y están muchos faldones ya de una forma muy interesante porque inclusive si usted se ve en problemas usted se puede lanzar ahí y no se cae que es un caño hacia alargado es un alargado ya no es aquella aquella cuneta recta hacia abajo y eso nos puede ayudar mucho en el caso del cero la muerte y en muchas de las carreteras de los caminos que tenemos aquí para transitar el ciclista a mi si me parece lo que dice don Sante ciertísimo no están previendo en lo que se está haciendo a futuro el espacio para el ciclista definitivamente el ciclista está ignorado totalmente en la filosofía de cómo se deben manejar aquí el uso de las carreteras don Jorge Corrales es el representante del INSS y dentro decíamos dentro de todo lo que uno siente que no sé si negativo o lo problemático que hay en este tema junto a la Federación Costalicense de Ciclismo se logra establecer por lo menos un seguro para el ciclista don Jorge usted nos lo explica porque quizás hay muchos ciclistas que hoy andan en la calle y no saben que existe esa posibilidad pero eso sí también usted nos dice cómo puedo yo tener ese seguro porque porque no es que cualquiera tiene que haber un hay un reglamento un lineamiento bueno muy buenos días y gracias por el espacio este en realidad la Federación bueno acudió al Instituto para buscar una cobertura para los ciclistas este asociados a la Federación y bueno nosotros lo que hicimos fue crear un plan ¿verdad? específico para la Federación de manera tal que pues que el costo fuera menor en virtud de la colectividad que en este caso existe como todo el grupo de asociados a la Federación y pues encontramos ahí pues un plancito para otorgarles a ellos esta esta negociación específica pues está dirigida a todas las las personas que son parte de la Federación no obstante la póliza si es adquirible digamos individualmente por cualquier por cualquier persona no hay ninguna limitación en eso la ventaja acá es que tenemos un precio distinto diferenciado en virtud de la colectividad y en virtud del grupo natural que significa la Federación como tal eso significa don Jorge que un ciclista por ejemplo Joseph es ciclista aficionado usted no está asegurado no sabía nada de hacer en realidad la póliza la puede adquirir con cualquier agente de seguros en cualquier oficina del instituto y en la Federación para los que son parte de la Federación asociados exactamente y que hay que hacer para ser asociado yo quisiera andar un poquito más en las palabras que dice aquí el compañero la póliza nosotros por reglamento UCI cuando el ciclista llega a sacar la licencia forzosamente él tiene que salir con una póliza en la mano anteriormente estábamos trabajando con el magisterio pero el instituto de seguros nos dio una gran oferta la verdad por el mismo monto a pagar nos duplicó nos duplicó las curaciones que es algo que era muy importante para el ciclista y también existe la posibilidad de que usted cuando va a sacar la licencia si usted quiere duplicar triplicar cuadruplicar con un pequeño aumento va aumentando lógicamente el pago también tiene esa posibilidad ahora y que es lo bueno de esta póliza que esta póliza bueno le voy a contar rápidamente hoy en día las competencias les exigen una póliza a los que hacen carreras mountain bike pero que es lo que pasa están sacando la famosa póliza curita ustedes saben que es eso si la más pequeña solo alcanza para eso una curita 250 mil 200 mil 200 mil no perdón 250 250 500 500 y 50 mil para curaciones imagínese que puede alcanzar 50 mil colones nada muy poco nada ok y por otro lado la póliza arranca cuando arranca la carrera y termina cuando la carrera termina en este caso esta póliza usted paga 12 mil colones al año está cubierto por 2 millones 600 2 millones 600 y medio millón de colones en curaciones ya empieza a sonar mejor verdad y tiene la gran ventaja que si quiere duplicar la puede duplicar queda con un millón de curaciones 5 millones y ahí va la escala y la otra cosa muy importante es que es una póliza que está los 365 días del año las 24 horas del día el ciclo se levanta a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana y sale a entrenar y si tiene un percance tiene su póliza al servicio en caso de que ocupe ir a a que lo curen ven entonces no es una póliza como las que hacen los organizadores que es por un ratito si no es todo el año es y todo el día y cualquiera puede ir a inscribirse a la federación esa pregunta es muy importante todos los ciclistas federados por obligación tienen que tenerla porque nosotros así lo hacemos en nuestro reglamento pero también cualquier ciclista que quiera usar esa póliza que se acerque a la federación con mucho gusto con mucho gusto si vamos a elaborar un bruchurcito pequeño de comportamiento para entregarle porque ya sabemos que el ciclista si anda muy bien aperado con buenos uniformes buen casco guantes pero si nos empezaran a llegar ciclistas que son más que todo gente que se transporta en bicicleta que podrían adquirirla entonces ahí si vamos a hacer un plancito de capacitación para decirle a usted tiene que conducirse de esta manera usar el chaleco reflectivo guantes casco es nuestra obligación como federación si llega ese tipo de gente asesorarlas para que pues anden mejor dotados si no anden con una pinche gorra o un sombrero en bicicleta a sabiendas de que con una caída eso no los va a proteger de nada entonces y también pueden ser ciclistas de otras federaciones por ejemplo los teatletas si quieren asegurarse y como ellos parte de su función es con el ciclismo pues pueden hacerlo perdón y también los ciclistas que hay muchos hay muchos lo que se llama el ciclista aficionado que eso si hay una cantidad enorme en Costa Rica el ciclista aficionado el que va no a competencias sino a recreativas que participa en carreras en competencias recreativas que participa en eventos de menor escala pero aún así hay peligro ya usted hace poquitito en Charrara se murió un muchacho en una carrera recreativa claro y ahí desgraciadamente no había póliza no había permisos no había nada y entonces eso es algo que también hay que decirle a todas aquellas personas que están organizando recreativas tengan mucho cuidado con eso ¿por qué motivo? porque llega gente que no tiene la condición para hacer X recorrido y de feria le meten cuesta como es Montambay la felicidad es ponerlos a subir y de pronto viene una persona pasadita de peso hace el esfuerzo este muchacho llegó a la meta cayó desvanecido no había una ambulancia de nadie que nos ocurriera cuando la ambulancia llegó de camino murió entonces todo eso tenemos que hablarlo para ir lo que dice que lo habla usted que es el presidente de la federación porque a veces pareciera que estos tipos de eventos lo que se hacen es para sacar dinero y en el atletismo se vive yo estaba pensando en el atletismo igual yo estaba pensando en eso cuando le preguntamos aquí a la gente del atletismo ¿qué hacen ustedes para regular? no, no se puede porque es recreativo pero usted está diciendo un ciclismo que a pesar de que es recreativo tienen que secarse a la federación que es el que rige el ciclismo en este país hay más peligro en lo recreativo que en lo profesional el ciclista profesional se prepara y sabe andar en bicicleta y muy difícil vea usted por ejemplo las caídas que hay en una competencia tremendas y rara vez se nos muere un ciclista muy muy rara vez algo tenemos los ciclistas que somos como y de pronto se van con la novia o con la esposa y hacen un recorrido y ahí están las consecuencias ya se murió una hecha rara y eso es un llamado que yo hago aprovechando esta oportunidad para que por favor se aseguren y por otro lado nosotros también si tendríamos la obligación de estar capacitando por ejemplo ahora la UCI nos obliga a que tenemos que velar por esas competencias por las competencias recreativas nos echaron como dicen ese churuco y que estamos haciendo nosotros regulando cosas que no se deben de hacer en una cosa de esas por ejemplo regular la velocidad porque siempre usted hace una recreativa siempre hay un calentura que quiere salir en carrera eso es así entonces eso hay que regularlo poner un vehículo adelante se pone una velocidad razonable el que pasa ahí queda fuera de la compra ¿han prohibido ya carreras recreativas? nosotros lo que hacemos es que si no cumplen con las certificaciones no les damos el aval entonces ¿por qué? porque nosotros les pedimos que tienen que tener una póliza les pedimos que tienen que tener ambulancia les pedimos que tienen que tener este analizamos el recorrido y si nosotros vemos que es un recorrido muy exigente le decimos vea usted tiene que cambiar esto porque es lo primero que hay que hacer poner y de ver ahí por charlar hay mucha cuesta hay mucha pendiente y entonces todas esas cosas las analizamos nosotros por el bien del mismo organizador porque yo no quiero estar en el en los huesos de este señor que tiene esa semejante bronca de haber organizado una competencia sin tener documentos de uso de vías de nada ahí está el ministerio público ya le abrió un caso porque si el padre de familia o la mamá o el esposo no lo denuncian a él el ministerio público actúa de oficio o sea es un problema es un problema pero en este caso es un problema así que se da en el caso por ejemplo de don Antonio que fue en plena vía y que se fue ¿verdad? desapareció simplemente el que le provocó a usted el accidente no él se detuvo si se detuvo iba subiendo cerca de Terramol yo iba para para Tierra Blanca de Cartago estaba empezando iba como a 300 metros de Terramol y la persona se detuvo este me parece que cualquiera viendo que había un un peaje adelante sabía que era mejor detenerse ¿verdad? lo hago como un comentario al margen ya es un tema ya yo pasé la página gané el juicio recibí mi indemnización se la doné al al Senare para colaborar con los programas de rehabilitación de personas que que pasan por por una cantidad de problemas físicos y y que requieren de mucho apoyo pero la verdad es que sí en este caso se detuvo pero no es normal que el carro que el carro se detenga lo usual es que dejan al ciclista ahí tirado ¿verdad? y y nada más quisiera entre paréntesis hacer un par de comentarios a lo que dijo don Héctor o un comentario a lo que dijo don Héctor y un comentario aparte es importante que en las mismas recreativas exijan que se ponga el plano de altimetría porque entonces los que son novatos y la gente que no está acostumbrada puede ver las cuestas que tiene que subir y entonces puede hacer un cálculo anterior de si se anima a meterse o no ¿verdad? y eso es algo muy sencillo porque hoy en día con solo que se haga la vuelta de reconocimiento en el reloj queda la altimetría y después se transcribe el gráfico y entonces la persona puede saber si va a entrar a unas cuestas muy paradas ¿verdad? o si es llevadera ¿verdad? sobre todo cuando hacen dos o tres diferentes rutas entonces la persona se puede acomodar a cuál toma el otro comentario que no quisiera dejar pasar por alto es que nos hemos concentrado en este momento en la parte de los ciclistas y por supuesto obviamente me incluyo entre ellos pero estamos olvidando una parte de la población que es la gente que se va a sus trabajos en bicicleta sobre todo en zona rural y mientras tuvimos estos dos lamentables accidentes de estos dos compañeros en Villa Colón y allá en Dominical ¿verdad? en Santana perdón y en Dominical se han dado tres muertes en carretera en la zona atlántica y eso pues es una situación muy triste porque son trabajadores que se levantan en la mañana con su bicicleta para irse a trabajar a las plantaciones o al lugar donde trabajan y fallecen en carretera claro en esos casos sí usualmente no se usa casco no se pone chaleco esa parte hay que educar al ciclista o hay que educar a la persona que anda en bicicleta para que para que lleve el casco y se ponga así el por lo menos el chaleco ¿verdad? para que lo puedan ver los vehículos pero también es una situación lamentable porque algunos de estos no suceden en horas de la madrugada sino suceden cuando la gente viene de vuelta al trabajo cuatro, tres, cuatro de la tarde que hay plena visibilidad y es simplemente el descuido de la falta de educación y la creencia de que se tira el bus se tira el trailer y que el ciclista se pueda hacer a un lado ¿verdad? pero no siempre la persona tiene la posibilidad de hacerse a un lado ahí donde se dan las caídas y donde los carros pasan por encima y matan al ciclista ¿verdad? vamos a hacer un breve corte comercial porque aquí me dicen que el proyecto este de ley que ya está en la asamblea legislativa para promover la utilización o la implementación de ciclovías pero ¿qué papel juegan las municipalidades en ese tema? ¿verdad? es decir es un papel muy importante que nada hacemos con que los diputados se pongan de acuerdo porque creo que debería ser un tema un proyecto donde haya unanimidad pero si las municipalidades también no tienen un no sé una conciencia ciudadana también al respecto no 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 Gracias por ver el video.